Puebe que no conozca a toda su comunidad, pero si lo hiciera, vería que personas en recuperación de trastornos mentales y uso de sustancias están por todas partes. Busque apoyo y comience su camino hacia la recuperación. Únete a las voces de la recuperación, fortaleciendo familias y comunidades. Para información confidencial sobre desórdenes mentales y uso de sustancias para usted o alguien que conoce, llame al 1-800-662-4357. Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.